La 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 Mucho canté para entretenerte Y mucho te complací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Soy antipócrita de mujer Y por eso digo yo, déjate de dobería Yo siempre así te decía Que no jugarás con el diablo Tú y yo, na' más Tú y yo, na' más Tú y yo, na' más Baila, baila Como el cayuco en la arena Tú y yo, na' más ¡Baila, peli! ¡Estrella! ¡Extro Polar! ¡Extro Polar! ¡Extro Polar! ¡Extro Polar! ¡Extro Polar! ¡Huy yo! ¡Huy yo! ¡Huy yo! ¡Huy yo! ¡Nama!